Música Muy buenas a todos, soy ServalSanzi y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Blanco Bueno chicos, estamos en el bosque blanco Y nos hemos venido aquí porque vamos a ir a por Landorus ¿Vale? Landorus es un Pokémon, digamos, especial Se consigue solo si tenemos a Tornados y Zundorus en el equipo, ¿vale? Tenemos que tener a los dos originales Es decir, no vale capturar a Tornados con trucos, ¿vale? Simplemente lo tenéis que intercambiar de Pokémon negro Como veis aquí pone encontrado aparentemente con nivel 40 porque es de intercambio Y este encontrado con nivel 40 sin aparentemente porque es de aquí, ¿vale? Es el que hemos capturado por aquí, mira, además ha sido capturado en el mismo sitio Y bueno, pues vamos a ir a por Landorus, ¿vale? Vamos a ir a por Landorus y vamos a conseguirlo Que ya digo, necesitamos a los dos en el equipo, ¿vale? Así que nos lo ponemos y vamos a por él Landorus está al nivel 70, o sea que puede ser más complicado de capturar que los otros Pokémon legendarios Vamos a tirarnos un repelente Lo tenemos por aquí Y vamos a hacer surf por aquí Vamos a subir la cascada por aquí Y nos venimos por aquí, nos venimos por acá Y nos tiramos otra vez por la cascada Y venimos hasta aquí Y bueno, pues aquí tenemos el santuario Abundancia El santuario Abundancia que lo tenemos que pasar así Con cuidado de ese tío que ese tío os puede dejar ahí encerrado Y vamos a llegar hasta aquí Hasta el santuario que estaba por aquí arriba Aquí está Y como veis hay tres personas aquí en el santuario Solo conseguirás que una poderosa tormenta caiga sobre nosotros Si te portas mal en el santuario de Landorus Ignorante El Pokémon que hace llover y lanza rayos es otro Tú sí que eres ignorante, no tienes ni idea En el santuario del gran Landorus El que castigó a los Pokémon que se portaron mal Si destrozas el santuario Vendrá un Pokémon que hará que una gran tormenta azote la zona Eso no tiene sentido Con o sin santuario Cuando aparece algún Pokémon malvado Landorus acude al lugar para darle un buen escarmiento A ver quién es el ignorante ahora Espera, ignorante Este santuario está dedicado a un Pokémon que se llama Landorus Siempre que Tornados y Zundurus Asona las casas y los campos de Teselia Landorus viene a leerles la cartilla Es una historia de cuando mi abuelo tenía mi edad Imagínate la de años que habrán pasado ya de eso Si Tornados y Zundurus vuelven por aquí Tal vez el gran Landorus aparezca de nuevo Ya lo decía mi abuelillo Y bueno, si nos ponemos delante del santuario Dice, es un mejor santuario Las Pokéballs que encierran a Zundurus Y Tornados se agitan con fuerza Y viene Landorus Us Y aquí está listo para retarnos Así que vamos a guardar por si no lo cargamos como siempre Vamos a darle aquí Y vamos a hablar con él Ufff Como digo, este está al maldito nivel 70 O sea que este es complicado, eh Este es complicado Psíquico Me acierta con la fisura, chaval A ver, Landorus es de tipo tierra O sea que tampoco lo íbamos a poder paralizar Vamos a quitarle Vidas con los genios Más que nada porque así no No nos afecta la fisura Y se la podemos quitar Aunque no le vamos a hacer una mierda Con todo esto Tormenta de arena Es que está jodido, eh Zundurus Uy, Landorus es Uno de los Pokémon más difíciles de capturar de este juego Bueno, paranormal La tormenta de André Le damos con tormenta de arena Paranormal Nos da la tormenta de arena Seguimos con paranormal Avalancha Ya está Este estaba más muerto que Muertín Por lo menos le hemos quitado unas cuantas fisuras Y vamos a enviar a Hanco Vale Vamos a hacerle desquite Vale Usa terremoto Que no nos afecta La tormenta se ha apaciguado En verdad es que solo le podemos hacer desquite Si sobrevivimos Pues le podemos hacer daño Pero no sobrevivimos Vale Bueno, por lo menos le hemos quitado las fisuras Vamos a ir con Eric Y vamos a hacerle lanzallamas Aunque espero que no le queme Porque si le quema Y se va perdiendo vida en todo turno Va a estar jodido Vale, perfecto Me va a matar Me va a matar Si me mata Vale La verdad es que este Ya lo digo Es complicado Vale Y vamos a hacerle Mega cuerno Mega cuerno no debería matarlo Mega cuerno no lo debería matar Puede que tire bastante de hiper pociones Y todas esas cosas En este Pues si, si lo mata Me voy a poner Bueno, es que antes Porque me ha hecho fisura Pero es que Carla es el bueno Para enfrentarme a él Es el bueno para enfrentarme a él Vamos a hacerle psíquico Vale, avalancha Vale, vamos a hacerle otro psíquico Vale, evitamos la avalancha Perfecto Y le bajamos la defensa especial Vale Eso puede ser hasta bueno Lo que pasa es que con este ya no le puedo atacar Ahora necesito que me lo mate Uno Vale, nada Terremoto Vale Este incluso me puede venir bien después Vamos a enviar a Hanko Me hace terremoto, vale Voy a seguir con esto Aunque bueno, le puedo hacer el desquite Para ir quitándole vida Le quería hacer paranormal Fisura, vale Sí, tú gasta, tú gasta Le quería hacer paranormal más que nada Porque como lo hemos bajado a la defensa especial De un par de ellos seguramente lo dejábamos al mínimo Pero bueno Si lo voy haciendo desquite Pues también nos vamos acercando Fisura Mientras que no me vaya atacando Tormenta de arena Desquite Otro más Otro más incluso Así van pasando turnos Y después la turno vale más efectiva Vale Yo creo que ya está bueno Lo malo es eso Que no lo podemos paralizar Uno Siempre se mueve uno Siempre se mueve uno nada más Uno Dos Tres Sin paralizarlo Sin paralizarlo Hostia Y súper rápido también Pokémon Fertilidad La energía que desprende su cola Enriquece los de nutrientes la tierra Y la calidad de las cosechas mejora Este es digamos Lo contrario Tornados y Zundurus Estropean las cosechas Y Landorus las enriquece Pues el mote de Zundurus Uy de Zundurus Landorus Perdón Va a ser Jorge Perfecto Pues al PC Y ya estaría aquí Completado Es un viejo santuario Vale Debería ponerle vuelo A uno de estos Para No tener que ir Andando A ver que está cerca Pero Más cerca Hasta enseñarle vuelo ¿Sabes? A ti mismo Te quito agilidad Y lo usamos Para Volar Y el siguiente Va a ser aquí En Pueblo Ladrillo Así que venga Venimos a Pueblo Ladrillo Entramos Y vamos a ver El PC Ahora curamos También Que nos va a hacer falta Vamos a ponernos A Libani Por Este Y vamos a ponernos A Archeop Por Ti Vale Y vamos a ver Cómo nos ha salido Landorus Con poder arena Más defensa Y menos velocidad Pero bueno La verdad es que Landorus Es una pasada Terremoto Fisura Avalancha Tormenta arena Es brutal La verdad Son los tres Más o menos iguales O sea Si le miráis Tienen los tres La misma pose La misma forma La misma todo Están guapísimos Los tres Me gusta mucho Este trío La verdad Y aquí lo mismo El que más me gusta Es Zundurus Después Landorus Y por último Tornados Pero bueno La verdad es que Están muy Muy chulos Y bueno Estamos en Pueblo Ladrillo Para irnos al Al boquete gigante Para el siguiente capítulo Que será donde vamos a capturar Al último legendario Que no es de evento ¿Vale? Es decir El último legendario Que sale como tal En el juego Sin ser evento El último sería El ticket de libertad Para ir a por Bistini Pero este es el último Digamos Del propio juego Así que bueno chicos Pues Landorus conseguido Espero que os haya gustado Cómo conseguirlo Cómo atraparlo La verdad es que Me lo han capturado Aunque al segundo Intento Bastante pronto Y lo dicho Que espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Recordad que abajo Tenéis el botón de suscribiros Para estar al tanto De todas mis novedades Y también tenéis el botón de unirse Por si queréis ser miembros del canal Que aparte de ayudarme muchísimo Porque me ayudáis muchísimo Con eso También os otorga una serie de ventajas Que a vosotros os pueden beneficiar Así que le podéis echar un vistacillo Y están muy muy bien Y nada más por hoy Así que nos vemos en el siguiente Con el boquete gigante Hasta luego Ser Balsan Y suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Ser Balsan Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Ser Balsan Y suscríbete Es lo mejor que puedes hacer